Hola amigos de Gol México, la selección sub-20 de Guatemala no tuvo el debut deseado en el premundial sub-20 de la CONCACAF y terminó perdiendo 3-0 ante su similar de Panamá en el estadio Sergio León Chávez en Irapuato. Las anotaciones canaleras llegaron por intermedio de Giovanni Herbert y Gustavo Herrera, doblete. La bicolor dirigida por Marvin Cabrera quedó sin puntos y con un diferencial de goleo en contra, por lo que deberá apelar a mejores actuaciones ante México y Haití para mantener la posibilidad de clasificar a la fase final del certamen. Únicamente tuvieron que transcurrir 3 minutos para que Panamá abriera el marcador. Tras un saque de banda y centro desde el sector derecho, un mal despeje de Gary Pérez permitió que el balón le quedara de frente al canalero Giovanni Herbert, que no dudó en rematar al fondo del arco para poner el 1-0 en el partido. Para Herrera, la domina con el pecho, es un golazo y está... ¡Gol! 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 ¡Goloso de Panamá! ¡Mira! La durmió en el picho, se perfiló de zurdo, la cruzó, segundo para él, tercero para Panamá, para Panamá, Panamá 3, en Guatemala 0. Se rompió absolutamente el partido con esta contundencia que muestra Panamá a la hora de atacar. Decíamos que no habían sido muchos los ataques de Panamá, pero es muy contundente cada vez que llega marca. Y Herrera está absolutamente inspirado hoy. Acá está... Lejos del alcance de Bolaños, de verdad, es una pena por estos muchachos que seguramente han llegado con mucha ilusión. Es verdad que ya hay antecedentes en donde nos hemos comido goleadas y de todos los el resultado ha sido, digamos, positivo. Pero es que aquí no se le ve ni pieza ni cabeza a este seleccionado sub-20 que está cayendo por goleada. Y no llega al Mundial 40 de la primera parte, Walter. ¿Qué estás tomando? ¡Gallo, la mejor cerveza! ¡Otra vista de Máquil! ¡Tenencia! ¡Ariel Arroyo atrás con su guardameta! La mala noticia para Guatemala llegó al minuto 33 AES, cuando Holger Escobar tuvo que abandonar la cancha debido a las complicaciones de salud que presentó Durneit la última noche, y no pudo completar el partido. En la recta final del partido, nuevamente Saúl Sagastume estuvo cerca de encontrar el descuento con un remate frontal al arco, pero el balón terminó pasando a escasos centímetros de la portería. Guatemala volverá a la actividad el próximo miércoles, a las 20 horas antes ante México, en la segunda fecha del grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!